Adelantando los procesos, vamos profundizando incluso la revolución en muchos de los aspectos que el comandante Chávez dejó pendiente en el plan de la patria. Vamos consolidando una base social muy importante en el chavismo, que es una fuerza histórica, que ha sido reconocida por todos en el mundo, que ha costado que la oposición venezolana reconozca como el poder y como lo que constituye realmente, y además que ha sido una fuerza que en el mundo ya es considerada como un valor político en Venezuela, como una comunidad de intereses comunes, un proyecto común para liberar a un pueblo. Y sin embargo, seguimos afrontando muchas dificultades, pero el año pasado, por ejemplo, el año de las guarimbas, el año de la agresión, el año de la violencia política, golpista en la calle para derrocar al gobierno, el pueblo finalmente sale airoso, gana la paz, gana la estabilidad. Y este año, es un año con elecciones, José Vicente, tenemos las elecciones parlamentarias, y nosotros estamos ya enfilando nuestras filas democráticas, todos nuestros cañones de paz para ganar, para garantizar que la revolución continúe profundizándose desde todos los poderes, y el poder legislativo es fundamental para nosotros. Precisamente, ubícame lo que tú has dicho en ese contexto electoral, porque ya la campaña comenzó, pues, está en la calle, ¿no? Miren, en Venezuela, desde que el comandante Chávez apareció en la palestra, las elecciones no son un carnaval, las campañas electorales no son carnes tolendas, es la confrontación de dos modelos, el modelo que propone la constitución, que propone el plan de la patria, que nos propuso el comandante Chávez, y que está dispuesto a profundizar el presidente Maduro, el del socialismo bolivariano del siglo XXI, el de la distribución justa y equitativa de la riqueza entre el pueblo, para que el pueblo se apodere o se empodere organizándose y pueda superar sus problemas, el modelo de la igualdad, el modelo de la protección social, y el otro modelo, el modelo del capitalismo, el modelo del neoliberalismo, en el cual una élite quiere adueñarse de los factores de producción, quiere adueñarse del gobierno, de las instituciones, para seguir explotando a un pueblo. Esa es la clave, y seguirán, cada elección que haya en Venezuela será una definición entre estos dos modelos. Para dilucidar, precisamente, una definición en torno a esos dos modelos que tú señalas, le comunica a este proceso, que es un proceso para escoger los miembros de la Asamblea Nacional, no se define el problema de la presidencia de la República, ni mucho menos, le comunica una carga polémica muy especial. Los organismos están encrepados, como ocurrió en los anteriores procesos, pero había que agregar que algunos le asignan normalidad a este proceso, normalidad dentro de la anormalidad, ¿no? Y otros le asignan un carácter desestabilizador. ¿Qué piensa el vicepresidente? Fíjense, las fuerzas revolucionarias incluso vamos con una alianza perfecta, con nuestros aliados del gran polo patriótico. El presidente Maduro, el alto mando político de la revolución, la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, y todas las agrupaciones, partidos políticos del gran polo patriótico, han hecho un esfuerzo para ir de manera unitaria, con un solo proyecto, con una agenda legislativa que siga rompiendo los paradigmas, que siga generando leyes para la liberación del pueblo. Y nosotros tenemos la certeza de que, yendo por las vías democráticas, vamos a darle otro triunfo al pueblo venezolano y a la revolución bolivariana. Siempre, José Vicente, y fue usted quien acuñó el término o la categoría del golpe continuado, siempre la derecha, lamentablemente, tiene una agenda oculta, siempre la oposición, tiene una cara para lo electoral, y otra cara que es paralela, y que está siempre al pie del cañón para actuar, y de manera conspirativa, con violencia, como lo hemos visto, en los últimos acontecimientos y denuncias que se han hecho, hasta de asesinatos terribles, casi asesinatos que podemos decir, de una combinación de la derecha venezolana con el paramilitarismo colombiano, para tratar de derrocar al gobierno por las otras vías. Pero el pueblo que es el que genera el equilibrio, el pueblo que es el sabio en esta partida, siempre va a procurar que permanezca la paz y que podamos salir adelante, por la vía democrática, por la vía constitucional. La pregunta que te voy a hacer no es ingerda. Yo estoy convencido de que habrá elecciones el 6 de diciembre. Sin embargo, la oposición tiene dudas. Y ha empezado a especular en torno a la posibilidad de que el gobierno te metiera en una maniobra para que no haya elecciones o diferir esas elecciones. ¿Qué piensas tú? Eso ha sido así no sé cuántas veces. Ellos siempre tratan de deslegitimar los procesos electorales, al poder electoral, tratan de generar una incertidumbre que incluso les termina no favoreciendo, que generan abstención en todo caso. Y cuántas veces nos han dicho, el presidente Chávez va a suspender las elecciones, esto es una maniobra, Maduro no va a hacer las elecciones de las alcaldías en diciembre. Antes de que el Consejo Nacional Electoral le pusiera fecha a las elecciones, bueno, andaban desatados haciendo huelgas de hambre y viajando por todo el mundo diciendo que en Venezuela no habría elecciones. Yo mismo tuve la oportunidad de ir a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea y allí tuve que decirle a los primeros ministros y presidentes de los países europeos no caigan en la trampa de la oposición. Va a haber elecciones en Venezuela, va a haber la vigésima elección y la decimonovena victoria de la Revolución Bularia. Ahora, si eso es tan obvio, yo creo que para la mayoría de Venezuela es obvio que va a haber elecciones. Correcto. Entonces, ¿por qué apelan ese recurso? ¿Qué hay detrás de ese planteamiento? Esas son ventanas que ellos abren para los factores de la conspiración. Son relatos paralelos a los formales, para ellos dejar un espacio allí para que pueda haber una generación de violencia en la calle, para que pueda haber un manifiesto de alguien llamando a un golpe de Estado. Siempre, siempre ellos han dejado parte de su relato, de su narrativa política y electoral abierta para que puedan entrar los factores de la conspiración. Otro aspecto que maneja la oposición sistemáticamente es que el tema de los observadores, ¿no? Es decir, si no hay una observación, no esté involucrada la OEA, la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? Esa elección está marcada por la posibilidad de fraude. Una cosa increíble, José Vicente. Nuestro sistema electoral es el más transparente. A veces uno va a otros países, que nos corresponde ir, y nos dicen, admiramos su sistema electoral. Han venido técnicos del Poder Electoral Venezolano asesorarnos para nosotros emular esa experiencia. Y en Venezuela hemos ido avanzando. Esta no es la Venezuela del año 2002, del año 2004. Esta es una Venezuela donde el Poder Electoral se ha fortalecido. Hay un sistema de acompañamiento electoral en todas las elecciones que ha habido. Hay un sistema de auditorías previas, auditorías durante el proceso electoral y de auditorías posteriores al proceso electoral. Un sistema donde el 54% de las papeletas se cuenta, cuando tranquilamente con una fórmula estadística confiable pudiese ser el 3 o el 4% de las papeletas para verificar la elección. Es volver a los esquemas del colonialismo, del tutelaje, lo que quiere la oposición venezolana que venga. El Ministerio de las Colonias es el moribundo, la OEA, a verificar las elecciones nuestras. Y nosotros, como pueblo, con lo que hemos avanzado, no podemos permitir eso. Hay un acompañamiento. Hay nuevas instituciones. Está la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, que va a mandar una misión de acompañamiento que va a estar antes de las elecciones y van a venir acompañantes internacionales de todo tipo. Y ni siquiera. Eso es el gran valor de la elección. Ellos pueden dar su opinión, pero la votación definitiva la va a dar el Consejo Nacional Electoral siempre.